Comerciantes de la capital del estado ven en las ventas del Buen Fin una estrategia para fomentar el consumo de productos locales. En la edición 2016 se espera la participación de más de mil empresas afiliadas a la Canaco Servitur Tuxla Gutiérrez. El Buen Fin es un complemento de ello, que busquemos a las tiendas locales para que puedan ser aprovechadas por todos nosotros, y es un eslogan que estamos trabajando en Chiapas. Además de los descuentos y promociones del 5 al 25%, en las ventas que se generen del 18 al 21 de noviembre, habrá bonificaciones extras para los consumidores. El SAT, en coordinación con el sector empresarial, todo aquel que pague con tarjeta de crédito o de débito, que no sea departamental, sino que sean bancarias, y lo usen en todos esos comercios, en automático entrarán en un sorteo que el SAT dará premios desde 250 pesos hasta 10 mil pesos. Los comerciantes esperan una derrama económica que sea suficiente para reactivar al sector y así mantener a la planta productiva. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.